Las competencias automovilísticas internacionales como la Buenos Aires-Caracas, que pasaron por el Ecuador, prendieron la chispa de la afición por el automovilismo deportivo en nuestro país y en nuestra ciudad. Ya en la década de los años 60 se realizaban competencias organizadas por el Gremio de Mecánicos, primero en la esplanada del antiguo Estadio de Ibarra, luego en la Avenida Mariano Acosta, estrecha y empedrada en ese tiempo, y también por los caminos de la provincia y entre ciudades del Ecuador. Se iniciaba así la afición por el automovilismo en nuestro medio. En un encuentro de amigos, José Hidrobo y Luis Baca Negrete, contemplando desde las faldas de la Inbabura la belleza de nuestro lago histórico cerca de la ciudad, concibieron la idea de construir una pista automovilística alrededor de Yahuarcocha. El sueño fue compartido con los gremios de mecánicos y choferes, la Federación Deportiva de Inbabura, autoridades, ciudadanos que acogieron entusiastamente la idea que fue tomando fuerza y el proyecto fue adquiriendo forma. En poco tiempo ya tenían aliados soñadores para su construcción como José Tobar, socio de Aneta. Para el primero de mayo de 1960 se organiza la tradicional competencia de la Avenida Mariano Acosta. La carrera fue un éxito y al final todos seguían comentando la necesidad de construir la pista de competencias alrededor de la laguna. Luego de la carrera, con lo recaudado por concepto de inscripciones y los aportes de ciudadanos, se logró reunir 675 sucres, cantidad inicial que sirvió para arrancar los trabajos de construcción de la autopista, como se la llamaba a ese entonces a esta obra monumental. Así se iniciaban las labores de trazado de la pista y los primeros trabajos de movimientos de tierras que marcaban el comienzo de una nueva era en la historia de Ibarra. Incondicionales colaboradores de la obra prestaron tractores, maquinarias y vehículos de su propiedad. Otros donaron combustibles. Autoridades, instituciones locales, provinciales y nacionales, transportistas, artesanos, medios de comunicación, arrimaron el hombro para empujar el proyecto junto al pueblo de Ibarra y sus alrededores que se volcó a Yaguarcocha para participar en trabajos y mingas, unidos en un solo esfuerzo para dar forma al sueño de tener en Yaguarcocha el mejor escenario para el deporte automovilístico del Ecuador. Mentes visionarias gestaron la idea de formar un club de automovilismo en Ibarra. Es así que el 4 de julio de 1961, a las 4 de la tarde, en el local del Club Imbabura, se conforma el primer directorio del CATI, Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura, con José Tobar como su presidente. El club funcionó en sus primeros tiempos en local arrendado, ubicado en las calles Rocafuerte y García Moreno, a una cuadra del Parque Pedro Moncayo, y luego en los locales de La Bolívar, entre García Moreno y Grijalva, hasta que el CATI afrontó la construcción de su sede actual en la avenida Jaime Roldós, con todas las comodidades para sus asociados, y en donde funciona la escuela de conducción más antigua de la provincia. Año 1970. Fernando Madera gana la carrera de preinauguración, conduciendo un Dodge Dart número 17. El 2 de mayo del mismo año, con la presencia del presidente de la República, doctor José María Velasco Ibarra, se inaugura la pista de Yahuarcocha, haciendo realidad el sueño de los ibarreños que entregaron a la ciudad y al país un escenario de singular belleza al servicio del deporte tuerca. Anécdotas y recuerdos imborrables recorren esta pista. La carrera de inauguración oficial, auspiciada y organizada por el CATI, fue ganada también por el ibarreño Fernando Madera, a bordo del Reliant número 56, que se impuso a más de 30 pilotos reconocidos en el país, y a coches de mayores prestaciones deportivas. Con el autódromo en plena actividad, en 1971, el presidente Velasco Ibarra, gracias a las gestiones de José Tobar, firma un decreto para la exoneración de impuestos a la importación de autos de carrera, fortaleciendo el Parque Deportivo Automotor del Ecuador. En ese mismo año, el 13 de junio, el primer piloto extranjero que triunfó en Yaguarcocha es el peruano Federico Pitibloch. Más adelante, el club afrontó la construcción del Anexo II para ajustarse a los estándares del automovilismo internacional. Inaugurada en 1984, la pista de 3.7 kilómetros ofrece a los asistentes una visión total del recorrido de las competencias. El Anexo II lleva el nombre de José Tobar Tobar, gestor de esta magna obra, fundador y primer presidente del CATI. Cumpliendo con especificaciones internacionales, el Anexo II fue acreditado por la Federación Internacional de Automovilismo, FIA. Desde la fundación del CATI han transcurrido 50 años y el autódromo Yaguarcocha ha sido escenario de importantes competencias, como las inolvidables 12 horas Malboro del año 1971, el evento automovilístico más importante realizado en el Ecuador, con la participación de pilotos nacionales y extranjeros, en el que triunfó Tony Adamovics en un Ferrari 512 MS. Desde ese tiempo, Yaguarcocha ha sido sede de campeonatos nacionales e internacionales de automovilismo y de competencias especiales como las 6 horas de Yaguarcocha, la Caney 500, las 3 horas de Yaguarcocha, el GT de las Américas, la final de la Fórmula 3 mexicana, el Pan Am GP Series, las 3 horas Bolivarianas, las 3 horas Texaco, la Fórmula Scorpio, campeonatos bolivarianos, las carreras Yaguarcocha 500, campeonatos monomarca, autos clásicos, autos tuning, cabezales, piques de cuarto de milla, motociclismo nacional e internacional de velocidad, motocross, 4x4, hard scramble, ciclismo de velocidad y de ruta, y cursos de manejo deportivo. En Yaguarcocha también se han realizado torneos deportivos de ultratriatlón, triatlón, duatlón, atletismo, patinaje, downhill, deportes ecuestres, alas delta, parapente, paracaidismo, natación, caballitos de totora, jet ski, esquí acuático, remo olímpico, automodelismo y aeromodelismo. Ha sido además escenario de grandes eventos artísticos y es el lugar preferido por quienes realizan ejercicios físicos para mantenerse en forma, gozando de la bondad de sus instalaciones y del maravilloso entorno natural de su paisaje, admirado por todos quienes lo visitan. En breves rasgos, esta es nuestra historia, la historia de un sueño hecho realidad, la historia de Yaguarcocha y del Cati, que cambió el rumbo de la ciudad, la provincia y el país. La historia de Yaguarcocha y del Cati 이름 La historia de Yaguarcocha fotos